Yo quiero darte un sentimiento Yo quiero darte una canción Regalarte lo que llevo dentro Más allá del cielo y el amor Te quiero cuando siento miedo Te quiero cuando soy feliz Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero junto a ti Y te voy a dar todo el silencio Todo el sonido de este corazón Y te voy a dar un infinito beso Y más que sexo yo te voy a dar Cuando estoy lejos y estoy cerca Te voy a dar mi calma y mi ciclón Y te voy a dar la sangre de mis venas Yo te voy a dar Yo te voy a dar Recuerda que nos conocimos En medio de la oscuridad No había dinero ni equilibrio Solo soñábamos la eternidad Solo quiero amarte hasta que muera Cada momento de mi inspiración Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero junto a ti Y te voy a dar todo el silencio Todo el sonido de este corazón Y te voy a dar un infinito beso Y más que sexo yo te voy a dar Cuando estoy lejos y estoy cerca Te voy a dar mi calma y mi ciclón Y te voy a dar la sangre de mis venas Yo te voy a dar Yo te voy a dar Yo te voy a dar Oh 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 Darte una canción, regalarte lo que llevo dentro, más allá del cielo y el amor.